Estamos aquí las autoridades del Cacirío de Santa Lucía y Moradores, presidentes del barrio. Los tres presidentes del barrio del Cacirío de Santa Lucía estamos acá presentes aquí en la ciudad de Yurimagua. Bienvenidos acá a la alcaldía a mirar nuestros proyectos que hemos dejado puestos ahí en el municipio. Más que todo tenemos un proyecto álgido que tenemos en el Cacirío de Defensa Ribereña. Y eso ya nos está acabando el barranco y eso nos preocupa a nosotros como autoridades. Queremos regresar nuevos a gestionar para nuestro Cacirío de Santa Lucía. Ya estamos viniendo a molestar al alcalde, quizás será molesto, pero no se puede ahorita estar en una reunión, una reunión grande también que ellos tienen. Pues nosotros estamos pensando ya regresar a nuestro Cacirío sin hacer ni una conversión, pero vamos a ver, sacamos una cita para otro día. ¿Ustedes ya con anticipación habían presentado este paquete de proyectos a la Municipalidad Provincial de Altamazonas en la gestión pasada del doctor Miguel Pérez López? Sí, han presentado, las autoridades que han salido del Cacirío de Santa Lucía han presentado documentos. Y nosotros como autoridades entrantes nuevas vamos a conseguir ahí iniciar, preocuparnos por esos documentos que nos han presentado. Ver si nos atienden urgentemente, más todas nuestras diferencias ribereñas. ¿Qué otro problema más tienen aparte de la inundación, del debarragamiento de la comunidad? Tenemos de salud, también tenemos expediente técnico, puestos de salud de Santa Lucía. No hay nada de eso también, todo eso venimos a perseguir, pero no se puede con la alcaldía que está con reunión ahorita, no se puede gestionar nada. ¿El puesto de salud es de material rústico? Sí, el puesto de salud es un material rústico, es simple, pero nosotros tenemos expediente técnico para un puesto de salud grande. Pero eso tienes que mirar nosotros también, pero no hay una conversión con el alcalde que luz verde nos da. ¿Cuántos moradores cuenta la comunidad? ¿Cuántos son? Aproximadamente de 600 somos nosotros, moladores. ¿600 son los anexos? Ajá, con todo anexo. Con todo anexo somos, solamente en el pueblo de Norte Calcerío somos esa cantidad, cerca de 600. ¿Podría salir un centro poblado menor en Norte Calcerío? Sí, ya tiene su, como una creación de Norte Calcerío, que ya va a ascender a ese puesto. Ajá. A esa categoría. A esa categoría de, sí, de periodista. Bueno, ustedes van a regresar y van a ver en qué oportunidad les podría atender el alcalde. ¿Qué respuesta van a llevar a sus moradores? Es, pues van a llevar, ahí dicen Norte, los mochilas vacíos, Norte, sin una palabra, qué decir, nada. Bueno, ahí van a coordinar con otros moradores, que para una fecha de otra semana van a venir a coordinar aquí con el alcalde.